Yo Voy perdiendo el valor Y he tenido Que borrar Todo lo que quedó Oye Me dijo un amigo ¿Quién es? Que se ha resignado Nada Le tiras al vicio Solo Perdona y olvida Y échale ganas Marianito Baila, baila Si ella Se fue porque quiso Para Vivir a su modo No pienses en la venganza Solo Perdona y olvida Yo Ya me voy a mi pueblo querido Y me llevo a una desilusión La mujer a quien más he querido No le importa el hacerme sufrir Oye Me dijo un amigo ¿Quién es? Que se ha resignado Nada Nada De tirarse al vicio Solo Perdona y olvida Si ella se fue porque quiso Para vivir a su modo No pienses en la venganza Solo perdona y olvida ¿Y qué dice mi comandante Pique? Nos vamos a vista Échale Yopa Yopa